No es casualidad que este nuevo episodio, que ya os lo debía, coincida con estas fechas cercanas al Día del Padre. No en vano, este niño cruza el charco se subtitula así, ¿no? El diario de un padre abandonado. Y es que todo este año, extraño año, he estado recapacitando mucho sobre la labor ya que tenemos que hacer los padres ante una situación en la que, ¿qué haces? ¿Dar rienda suelta a alguien que tiene 20 años, que se ha ido a vivir lejos su vida? ¿Todavía hay que seguir ayudándole con determinadas circunstancias vitales que son nuevas para él y en las que hay que guiarle, no? Que al final creo que es un poco la labor. Y con todas esas reflexiones también he pensado que después de año y medio de experiencia, de prácticamente dos cursos ya completados, también es momento de daros ciertos consejos desde la experiencia de padre. Así que vamos con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos de esos consejos ya los cité en su momento, ¿verdad? Al final siempre os digo que la decisión de ir o no a estudiar a Estados Unidos, hacer allí su carrera universitaria, forjarse su futuro, a practicar su deporte favorito, tiene que ser decisión de vuestro hijo o de vuestra hija. La familia está para aconsejarle, para darle la oportunidad, pero la decisión es suya. Eso hay que medirlo bien porque él es el que se va a tener que acostumbrar a nuevas circunstancias, a un nuevo estilo de vida totalmente diferente en muchos casos a lo que estaba teniendo en casa. Y eso hay que hacerlo así. Los padres, como siempre digo, estamos para guiarles, no para obligarles, ¿verdad? Porque al final allí se van a encontrar una cultura distinta, eso es cierto. No tiene nada que ver el irse a una ciudad grande, que es el menor de los casos, que irse a un pueblo pequeño, donde hay dificultades incluso para cosas tan lógicas y que nos parecen tan obvias como cortarse el pelo. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de decidir, si ya él ha dicho que se va, dónde irse, ¿verdad? Tenme todas esas cosas en cuenta y que él las tenga claras también. Y luego hay algo que Miguel me cuenta y que quizá no se cumple en todos los casos, pero en función de qué deporte vaya a practicar es cierto que o bien es el rey del mambo, si me permitís la expresión, o bien quizá todavía encuentren ciertos favoritismos a favor de los estadounidenses. Imaginaos que fútbol americano y baloncesto, que es el caso de Miguel, no lo tienen tan sencillo los que no son estadounidenses. Eso no quita para que tengan su sitio y disfruten del deporte. También hay que medir la capacidad de adaptación que tiene vuestro hijo, vuestra hija. No es lo mismo alguien muy sociable que alguien que se encierra en sí mismo, que le cuesta relacionarse. La verdad es que ya no solo por el año que hemos estado viviendo, que está complicando el hecho de relacionarse, también la juventud de ahora vive de distinta manera, la que nosotros podemos contarles o hacerles sentir nuestras experiencias universitarias. Los videojuegos, las consolas, el hecho de que cada uno se hace su vida ha generado chavales y chavalas un poquito más aislados. Y hay que animarles a que eso lo dejen de hacer a la universidad. Hay que buscar también college o universidades que se adapten por tamaño a lo que vuestro hijo o hija está buscando y que le dé las oportunidades para socializar, que también van a eso, no solo a estudiar. Hasta ahí serían los consejos. Luego os puedo contar aspectos que me han gustado o que quizá me han gustado menos. Si hablamos del académico, es todo loable. Las clases son mucho más pequeñas. También entiendo que quizá sea por el tamaño de college elegido por Miguel. La atención de los profesores es muchísimo más directa. Le van a estar guiando paso a paso. Y hay algo que es espectacular. En Estados Unidos, y eso sí que ya no tiene nada que ver con el tamaño de la universidad, cuando un profesor o un grupo de profesores se fijan en que tú, como alumno, te aplicas, te implicas y consigues los resultados, te van a apoyar al máximo. Y son ellos los que van a guiar tu carrera y los que, en cierto modo, te van a facilitar el camino para que saques lo mejor de ti. Su objetivo como profesor no es formarte, sino exprimirte para que des todo lo mejor de ti. O sea, que eso, en ese sentido, ese tipo de enseñanza me parece espectacular. Y junto a esa labor del profesor, no nos podemos olvidar de otra que ya os he comentado en muchos momentos, la del advisor. Esa persona que guía directamente el plan de estudios de tus hijos, sus horarios, la compatibilidad de su deporte con las clases y luego muchas veces va a un paso más allá. Le puedes proponer cualquier proyecto que te venga a la cabeza para elaborar en la universidad, que él también te va a dar ese apoyo. El advisor es fundamental y en la medida en que vuestros hijos se entiendan con él, su carrera va a ser un meteor. Dentro de las cosas que quizá, no es que no me hayan gustado, sí que quizá las circunstancias obligan. El año que hemos vivido es difícil para las relaciones. Por eso os decía que también es importante que la vida universitaria que busquen sea la que ellos han querido desde el principio. Lo que tengan en cuenta, si buscan un campus grande con mucha fiesta, muchas cuestiones de ocio. Si buscan un campus más pequeñito en el que te puedas relacionar bien, porque prácticamente te van a conocer y vas a conocer a todos los que están por el campus a diario o a menudo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque todo eso hay que valorarlo. Y también es verdad lo que os decía antes, en un campus muy pequeño, en un campus alejado de una gran ciudad, las opciones de ocio, las opciones de hacer algo distinto caen, caen en picado. Y no a todos los chavales con una edad de 18, 19, 20 años eso les gusta. Tener en cuenta lo complicado que es vivir encerrado en una habitación sin mucho más ocio que tus estudios y el deporte que practicas. Poquitas cosas más, hay que decir, que no valoro de la experiencia de este año y medio. Como conclusión, que os puedo decir, que si Miguel ya iba enamorado de su deporte, el hecho de practicarlo en Estados Unidos se lo ha multiplicado por mil. También se ha dado cuenta del esfuerzo exigente, del trabajo diario que le piden para formar parte de un equipo que ni siquiera es el primer equipo de su baloncesto. Y aún así se implica. Y sobre todo la cuestión académica. Yo ya os digo, siento que les están formando para su futuro. Para lo que ellos quieren hacer una vez que estudien, una vez que terminen de estudiar. En ese aspecto, los académicos estadounidenses, chapó. Ya os digo, todo positivo, pero sí que había cosas que os quería dejar en claro. Y bueno, se fue a jugar al baloncesto. Ya cumplió temporada, ya está preparando la siguiente. A lo que Mujer Lais ha dejado, Miguel. Disfrutadlo, ya sabéis. Contéltelo a vuestros amigos. Cada vez debemos ser más en esta aventura americana. Contéltelo a vuestros amigos. Contéltelo a vuestros amigos. Contéltelo a vuestros amigos. ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!